Hey, yeah, 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 un 188, díselo Golfo Una polla y dos chochos, ¿un 188? ¿Cómo es? ¿Cómo? Una polla y dos chochos, un 188, vega gente Una polla y dos chochos, un 188, díselo Golfo Una polla y dos chochos, ¡capado a la tarde! ¡capada a la noche! Dos cho, dos cho, dos, ¡ah! Un asiento, ochenta y ocho ¿Cómo? Plámaras de roces No tenía yo nada que hacer pues Me fui a otra ciudad para poder conocer En todos los bares pasaba igual Mucha testosterona, jugaste ya lo normal Pero cuando decidí ir a sobar Entraron dos tibonas cogiditas al local Todo el mundo se gira y miró a esas nenas Son rubia y morena con carita de buenas Todo el mundo en el local que estoy jubilado Disculpe señorita, ¿le puedo invitar a un brazo? Uno tras otro se iban ochercando Pero las chicas los iban desechando Por no ser menos desde el fondo del bar Les invité a una copa de una forma muy cordial Yo seguía lo mío, pensé, no harán ni caso Al cabo de un tiempo alguien me habló por lo bajo Hasta el café de freno con el whisky con hielo Tenía unas gotitas de licor de caramelos Ya me parecía que no era nada malo Ahí pensé que cruzarle, no sacarle su escasez Trago tras trago cerramos el bar Le dije de ir a casa y de ahí ya terminar La rubia me encachando se empezó a sobar La morena taleta me empezó a tocar Parece que el ambiente se empieza a calentar Vámonos al coche que se que queréis follar Voy a darle sin pena a la morena Pero antes la rubia me la va a comer Sé que estáis salida si os propongo un rato Poneros de rodillas y tragaros Se pusieron a cuatro gozamos como perros Vamos a sudar que me lo estoy tomando en serio Hoy me he propuesto que miréis las estrellas Se subieron encima, no me dejó ni las huellas Noto que la leche me está fermentando Noto que los huevos me están reventando Me corrí en sus caras y ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Todo era un sueño, pedazo de bajón Un asiento, ochenta y ocho Díselo, Golfo Un asiento, ochenta y ocho ¿Cómo es? ¿Cómo? Un asiento, ochenta y ocho ¿A ver para ti el volvido? Un asiento, ochenta y ocho Un asiento, ochenta y ocho Sé que solo le gustan los hombres, ¿vale? No sé cómo podría narrarlo ¿Cómo? Una sucia noche con teo asegurado Desviendo su letargo Un piembro aislado De botes de puerta Fluyen tragos Pero el macho reclama su hermosa No existe resistencia Cuando la ansiedad del viento aprieta Existen miradas A sus tetas, gargatetas Esas frescas Con sensualidad de asfera Cubren sin problema Cualquier polla erecta Las hay en todos lados El papito Para con ellas no te cuento El principio Por la morretera extrema Recuerda que la que piso De gringas desvirgadas Encontré unas tetas Y empecé a bailarlas Esos pezones ¿Cómo se mueven? Ese culo se ha destreado Por mi peri El caliente me envuelve Llega el riso Auxilio Llego me desborda Debo ir al pasillo Mareado Llego a las escaleras Y vomito Veniendo a la serenidad De respirar Aire limpio Después de un rato Ahí llegaron ¿Quién? Dos rubias elegantes A echar un cigarro Me quedé mirando Analizando el mensaje Buenas caras Buenas tetas Buenas piernas Buen encaje Vale Si animo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sonreí casi tílico Les veré a las dos Perdona Tiene el fuego Me miraron Se rieron Por mi asiento Se dieron cuenta De que era extranjero Todo hecho El encanto español Sale a fuego Estuvimos conversando Un rato Fuimos a bailar Les traigo simultáneos Por delante Por detrás Van Se chupieron Dos cubatas Y un porro Se subió el morro ¿Y qué pasó? Les metí el morro Se mostraron Al beso receptivas Una me besa La otra me cubre De caricias Vaya tías ¿Más guarra? Pensé Ya que me llevasen A su cuarto Así miré Llegamos a ese sitio Como tres monos en celo La desnudo Me desnudan Y vamos al suelo Un albre caramelo Que pase por mi cuerpo Y así es como con mis días Conseguí un completo Un asiento Ochenta y ocho Díselo Golfo Apóyalo Un asiento Ochenta y ocho ¿Cómo es? ¿Cómo? Un apoyador Un asiento Ochenta y ocho Díselo Un apoyador Ok Ok Eso es lo que todos los hombres Queremos hacer Ok No me lo podéis negar Bien Bien Bueno Pues Vamos a darle ahora